Hacemos un minuto de meditación Gracias por ver el video 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 y así como cuando vemos la televisión, vemos la tele y vemos lo que está sucediendo en el mundo y como también de alguna manera es desagradable verlo, pero no solo quedarnos con lo desagradable que es verlo o saber sobre ello, sino buscar hacer algo por ayudar, algo en lo que podemos aportar es nuestra oración. Por eso es que estamos haciendo estas alabanzas al principio de las clases. Esa es la que nos vemos en la de las clases de la gente. Hemos creado que los niños nos han encontrado en la de las clases de la gente. Y al final, nos vemos en la de las clases de la gente, que nos vemos en el próximo video, y como nos vemos en la de las clases de la gente, damos la gente y nos vemos en el próximo video. Por supuesto que cuando nosotros escuchamos las enseñanzas que nos da el Laman, por supuesto que nosotros por el hecho de escuchar esas enseñanzas, nosotros acumulamos méritos. No es que por estar aquí no estemos acumulando méritos, los estamos acumulando. Pero cuando, como ahora mismo que nos enteramos de problemas que están sucediendo en el mundo, es algo que nos inspira, que nos motiva a rezar, a hacer algo por los demás. Y se supone que lo que estamos estudiando es una enseñanza Mahayana, pues con más razón debemos también acompañarla de esa oración pensando en los demás. Porque cuando nosotros nos enteramos de que hay un conflicto bélico, que están arrojando bombas, nos ponemos tristes, puede que nos deprimamos, nos sintamos mal, pero no es suficiente, no es sentirnos mal y se acabó, es hacer algo por ello. Y nuestra aportación para que ese conflicto bélico se elimine, para que exista paz, nuestra aportación para la paz es con la oración. Porque el hecho de enterarnos de estas situaciones, escucharlas, verlas, nos ayuda a hacer algo, a rezar por ellos. Por eso ellos, esta situación se vuelve la condición que favorece el que nosotros hagamos una oración. Y esa oración que hacemos son méritos, una acción virtuosa que estamos acumulando. Y como los demás, esa situación fue la que nos inspiró, la condición que nos llevó a rezar, por eso ellos también se están beneficiando de la oración que hacemos. No quiere decir que cuando hacemos oraciones ya la guerra se acaba, el conflicto se acaba. No es inmediato, no se va a eliminar de manera inmediata. Porque son las condiciones, ya maduró, ya se presentó, pero cuando nosotros rezamos por ello, estamos favoreciendo para que esas condiciones desfavorables, pues ojalá disminuyan y esas condiciones beneficiosas, favorables, aumenten. Porque si se está viviendo una situación difícil, siempre tenemos que recordar que cualquier situación difícil es el resultado de acciones sin mérito, de acciones no virtuosas. Y la única manera de contrarrestar las acciones no virtuosas, el resultado de acciones no virtuosas, es acumulando virtud, es acumulando acciones con mérito. Por eso os pido que, por favor, recéis con conciencia. Y lo que sí también os recomiendo es que cuando estéis en casa y tengáis oportunidad, pues también rezar, también hacer las alabanzas a Tara, porque no es quedarnos, ay, me sabe mal, qué triste esta situación, no es quedarnos con esa sensación de desánimo o de tristeza, sino de hacer algo con nuestra oración para solucionar, nuestra aportación para la solución a esas dificultades. Es la página 191, las alabanzas a Tara, la última línea. Amén. 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 actualidad nosotros escuchamos de muchos cursos que se están llevando a cabo. No, 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 no. estoy dando estoy dando mi opinión en la actualidad pues si escuchamos sobre muchos cursos que se hacen en el cual muchos de estos cursos son para relacionados a ser feliz en esta vida o como tolerar los problemas como soportar los problemas y hay muchos cursos que también van enfocados a la felicidad sin estar relacionados con el budismo ahora en la actualidad escuchamos mucho acerca de cómo estar bien cómo ser felices cómo y de eso de eso es la publicidad que nos dan de eso se supone que de eso nos hablan nos van a hablar en estos diversos cursos pero todo eso que eso es eso que nos hablan lo podemos encontrar en este texto que estamos estudiando porque este texto que nos estamos estudiando nos está hablando de cómo adiestrar nuestra mente y cómo transformar nuestra mente como nuestra mente tiene esa cualidad de aprender y de transformarse desde de cómo cambiar cómo nuestra mente la podemos dirigir a algo bueno acciones virtuosas acciones con mérito como al cambiar nuestra mente pues también cambiamos nuestro comportamiento como realmente aplicamos esas las instrucciones que nos dan y y todo eso que nos habla de ser felices estar bien no problemas y demás va a caer en este tanto budista como no budista está en este texto está los medios para conseguir esa felicidad ese bienestar no más problemas y demás están aquí por eso yo yo sé que yo sé que el texto está en castellano así que os recomiendo mucho que lo que lo estudien que lo lean porque si realmente están buscando ese bienestar está ahí no los están explicando por eso yo sé que si sean muy bienvenidos a mi pues si alguien dice un poco mejor y no los ciudadanos que se están sacarlo y en mi casa están dando la vida un poco másottima ya que sí y se ven aquí ahí no vamos a seguir Pero claro, hablamos ahora del estudio de este texto, pero para poder, como todo en la vida, hay que esforzarnos, hay que poner empeño en estudiarlo. Porque si solamente lo leemos y tratamos de hacer una cosita, dos cositas y ya está, no nos esforzamos más, pues no vamos a conseguir nada. Con que hagamos dos, tres cositas no es suficiente, no conseguimos nada. Al igual que en la vida, si queremos tener dinero, si queremos tener bienes económicos, hay que esforzarse, hay que trabajar para ello, hay que poner entusiasmo, esfuerzo en ello. Si no, no se consigue. Y así como cuando hablamos del dinero, vemos cómo hay que trabajar y esforzarse para conseguirlo, pues con mucha más razón el trabajo y el esfuerzo que debemos de poner para conseguir adiestrar nuestra mente o para conseguir aplicar esas instrucciones en nuestra vida. Es mucho más importante que el dinero, porque nos va a dar ese bienestar que estamos buscando, tanto en esta vida como más allá de esta vida. Si nosotros nos esforzamos en estas instrucciones, nos está llevando a algo más maravilloso, más grande de lo que estamos buscando. Por eso la importancia que tiene y por eso también la necesidad de esforzarse, poner empeño y esfuerzo en aplicarlo en nuestras vidas. No, 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 no. Si nosotros estudiamos realmente, nos ponemos a estudiar, a adoptar estas instrucciones de este texto en nuestra vida, entonces, aunque en la vida nos encontremos con problemas, seremos capaces de transformar esos problemas en felicidad y estar felices a pesar de las dificultades. Y con mayor razón ahora en la época en que estamos viviendo que hay muchos problemas. Esa es nuestra manera que tenemos para eliminar los problemas. Porque aunque todavía experimentemos un dolor, un malestar, frío o calor, si nuestra mente se encuentra en ese estado de felicidad, ya el malestar físico realmente ya no es tan molesto porque hay felicidad mental. Porque a fin de cuentas es mucho más importante, es mucho más valioso y es lo que realmente nos marca para estar mejor el encontrar esa felicidad a nivel mental. Y mejor, algo mejor que una felicidad mental no hay. Y de las diferentes acciones que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra palabra o con nuestros pensamientos, a la que más atención hay que ponerles a los pensamientos, asegurarse de que estos pensamientos sean positivos, virtuosos. o si la mente es feliz, ¿no creen que sería lo mejor que podemos hacer? Pues claro, hacer que esa mente sea realmente feliz es el trabajo que tenemos que hacer. Y de las cosas que tenemos que hacer, Se nos menciona también que nosotros tratemos de ser bondadosos, tratemos de ser buenos. Es verdad que hay diferentes niveles de bondad, pero por lo menos el nivel más básico que debemos de ir ya adoptando nosotros mismos es la línea de ayudar a otros. Y si no podemos ayudarles, no los perjudiques, no perjudicarlos, tratar de ayudar. Si no está en nuestras manos ayudar, no podemos por lo menos no crearles daño. Ese es el primer paso a dar, nuestra primera puerta por la que hay que pasar, en la cual pues uno realmente poniendo su vida en esa dirección ya realmente va siendo feliz, se encuentra con la felicidad. Lo que pasa es que todavía hasta ese nivel más básico, todavía a nosotros nos cuesta esforzarnos en ello, nos cuesta hacerlo. Entonces dice Gisela, ahora le voy a preguntar a Carlos porque como no está José, pues le toca a Carlos. ¿Cuál es la primera puerta de entrada? ¿Cuál es la primera entrada? ¿Cuál es la primera entrada por la que debemos de pasar? Hablando siempre, perdón, hablando ya en relación a lo que dice el budismo. ¿Cuál es la primera entrada? En relación a lo que nos decía hace un momento, el primer paso a dar, lo primero por lo que tenemos que adiestrarnos en no beneficiar a otro, no maquierrepa, a beneficiar al otro o si no podemos por lo menos no crearles daño. Estamos hablando de los inconmensurables. ¿De los inconmensurables? ¿Seguamepa, Sonson? Yo entiendo que hay que desarrollar primero la renuncia, luego la buddhichita y luego la vacuidad. Pero primero la renuncia. Yo creo que hay que coger micrófono, si no me vas a trabajar doble. Pero bueno. Entiendo que las tres puertas por las que hay que entrar, primero es desarrollar la renuncia, luego desarrollar la buddhichita y luego cultivar la, trabajar la vacuidad. Sí, es correcto lo que tú estás diciendo. Es adecuado. Pero como la mayoría de los que están aquí ya son más antiguos estudiantes del buddhismo. Y como ya sois antiguos estudiantes del buddhismo, es muy importante que este aspecto nosotros lo tengamos claro porque es lo que le va a dar sabor realmente a nuestra práctica, realmente al seguir ese camino buddhista. Está hablando en relación a lo que es ese pensamiento inconmensurable de no dañar a otros y querer beneficiar. Por lo menos no dañarles. Entonces, Geshe la pregunta, en el buddhismo, ¿cuál es la primera puerta? Ahora ya está hablando, sí que está hablando ya en relación al buddhismo, lo que nos dice el buddhismo. ¿Cuál es la primera puerta de entrada? ¿Refugio? 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 Pues quédate con el micrófono. has contestado muy bien pero quédatelo porque te seguirá cuando nosotros hablamos de refugio ¿cuántos preceptos de refugio hay? ¿cuántos preceptos tomas cuando tú tomas refugio? ¿cuántos preceptos? a veces le llaman votos ¿cuántos votos? ¿cinco? no, de refugio ¿de refugio? ¿tres? ¿instrucciones? sí, instrucciones, consejos ¿diez? ¿cinco? ¿tres? primero son dos cuando uno toma refugio uno está tomando es que se le llama también preceptos o se le llama instrucciones a seguir consejos a seguir y primero para tenerlo claro dice son dos instrucciones o es que suele llamarsele preceptos que uno tiene que adoptar en relación a las tres joyas en general y los preceptos que hay que adoptar en relación a cada una de las tres joyas pero no voy a hablar de todas ellas sino voy a ir dentro de los preceptos voy a hablar de los preceptos específicos de cada una de las tres joyas y específicamente hablando del precepto en relación a la joya del dharma cuando hablamos de los preceptos o el consejo a seguir en relación a la joya del dharma hay dos aspectos uno que hay que evitar y uno a cultivar ¿cuál es el precepto o lo que nosotros deberíamos evitar en relación a la joya del dharma? ¿cuál es el precepto en relación a la joya del dharma? lo que hay que evitar está hablando de lo que hay que evitar no dañar a los demás bueno no maquié es ahí donde quería llegar precisamente esa es la primera puerta es el primer paso que tenemos que dar ser conscientes de que nosotros queremos beneficiar al otro tener eso adquirido en nuestra mente queremos ayudar a otro y no vamos a perjudicarle si no podemos ayudarle por lo menos jamás crearle ningún tipo de daño y ya cuando vamos cuando entramos en esa línea pues ya poco a poco vamos mejorando mejorando si tenemos esa esa idea muy clara y seguimos nuestra vida en esa idea entonces poco a poco vamos mejorando mejorando en ese sentido realmente cumpliendo el no dañar y el beneficiar y a veces suceden cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo no nos gusta y la verdad es que nuestra mente todavía porque está tan familiarizada con estas emociones aflictivas desde tiempos sin principio que nuestra está tan familiarizada que nuestra mente de manera natural dice ¿qué voy a hacer para para dañarle? ¿ha dicho esto que no me gustó? ¿ha hecho esto que no me gustó? pues tengo que hacer algo para responder ante ese daño nuestra mente reacciona así reacciona así y hay que mirar hay que verlo pero cuando tú dices no, no, no 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 porque eso va a ir en contra a los preceptos de la joya del Dharma eso va en contra de la joya del Dharma no lo voy a hacer no voy a a generar ese pensamiento de malicia o no y es ahí cuando tú mismo te te detienes detienes tu mente te das cuenta de que tu mente ya va en esa línea pero tú la la detienes y dices no porque va en contra de la joya del Dharma ahí ya realmente hay realmente un practicante budista ahí ya se está haciendo porque sabe que si reacciona con negatividad si reacciona con un pensamiento negativo una acción negativa solo ya con un pensamiento negativo ya estaría yendo en contra de las instrucciones del Dharma así yo creo que así por ahí va la idea también cuando nosotros vemos a otro ser a cualquier ser que nosotros veamos tratar de cultivar la ecuanimidad ecuanimidad de no de no sentirnos más cercanos a uno diciendo bueno es que este es mi amigo este me cae bien este me gusta o o rechazo porque este es mi enemigo no me cae bien no entonces no sentir ni rechazo por uno ni sentirnos más cercanos a unos que a otros y pues para ello para poderlo conseguir pues tenemos que entrenar nuestra mente ir pensando pensando analizándolo estudiándolo para que así podamos adiestrar y entrenar nuestra mente hacia la ecuanimidad y todavía más aún pensar que todos los seres entrenar nuestra mente para que piense que todos los seres han sido nuestras madres todos sin excepción y como nuestras madres demostraron a nosotros una gran bondad recordar y reconocer la bondad de todos los seres y el reconocer esa bondad nos lleva a devolver esa bondad hacer algo por ellos así que como es un entrenamiento que estamos haciendo en nuestra mente esos minutos segundos que le estemos dedicando a cultivar este pensamiento es una manera en la cual nuestra mente se empieza a empapar de esas cualidades a ir adquiriéndolas esos pensamientos que no 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 No, no, no. No, no, no. Y todavía, todavía nos queda bastante texto por ir leyendo. Así que la sección en la cual hablábamos de cómo aplicarla entre sesiones o durante la sesión, ya lo vimos, estos dos temas, y también ya hemos visto lo referente a... Hay que recordar que el texto que estamos viendo, que se llama Rayos de Sol, está muy relacionado o siguiendo la misma estructura que adiestramiento mental en siete puntos. Así que la parte que nos habla de la explicación de los estadios de adiestramiento de la mente, que se divide en dos instrucciones del adiestramiento mental de la bodhichita convencional, y la siguiente parte son instrucciones secundarias para el desarrollo de esta bodhichita. Estamos en ese punto que nos habla de instrucciones secundarias de esta mente de la bodhichita. Entonces, como algunos de vosotros estáis escribiendo la estructura del texto, estamos en el punto número dos de... Primero fueron las instrucciones como tal, para adiestrar la mente en la bodhichita. Ahora vamos al punto número dos, que son instrucciones secundarias. De estas instrucciones que dio anteriormente, otras instrucciones secundarias para que también, pues, apoye el desarrollo de la mente de la bodhichita. El punto número dos se llama instrucciones secundarias, y se va a dividir en cinco puntos. El primer punto es transformar las circunstancias adversas en el camino. ¿Hace falta que lo repita? Número dos. Número dos, integrar la práctica en una sola vida. Integrar la práctica en una sola vida. Punto número tres. La medida que demuestra el éxito de este adiestramiento mental. Luego vienen los compromisos del adiestramiento mental. Cuatro, los compromisos del adiestramiento mental. Y cinco, los consejos del adiestramiento mental. Vamos al primer punto, que es transformar las circunstancias adversas en el camino. Voy a decir algo que Gisela mencionó, pero creo que no lo dejé muy claro. Este texto está relacionado con los siete puntos de adiestramiento mental. Entonces, para que recuerden los siete puntos de adiestramiento mental, el número uno es adiestrarse en los preliminares. El número dos es el adiestramiento en sí para la bodhichita. El número tres sería transformar las circunstancias adversas en el camino. Es decir, que los cinco puntos que les he leído son los cinco últimos puntos de los siete puntos de adiestramiento mental. Vamos entonces al punto número de las instrucciones secundarias. Vamos al punto número uno, que es transformar las circunstancias adversas en el camino. Son dos. Aquí se dividen dos. El primero es una presentación breve y el segundo es una explicación extensa. Vamos a la primera parte, que es una explicación, una presentación breve de este tema. Y es, en el texto raíz, es cuando dice, cuando el ambiente y los seres estén repletos de negatividades. Estas condiciones adversas, transformalas en el camino hacia la iluminación. Estas condiciones de la vida, que es una presentación de los seres estén repletos de negatividades. Trabajamos. Mejoramos. Con el otro vivo, mejoramos. Y en el mundo se convirtió en el mundo. Y lo que dice en el comentario, dice, cuando el ambiente del mundo, el ambiente donde estamos, esté lleno de circunstancias negativas, de situaciones desagradables, que son el resultado de las diez, es decir, que están madurando el resultado de las diez acciones no virtuosas. Cuando los seres también que están ahí en ese lugar están llenos de, o están controlados, están controlados por los engaños y su comportamiento es un comportamiento muy negativo, realizan acciones muy negativas. Entonces, cuando a nivel ambiental pues tenemos circunstancias adversas, los mismos seres que están ahí adentro se están comportando bajo el control de los engaños de manera negativa, esto está provocando que los seres oscuros se alegren y estén más fuertes, tengan aumente su poder. Los dioses negativos como los nagas, los espíritus, cojan más fuerza. Y además también para aquellos que son practicantes y tratan de practicar, pues se les presentan muchas interferencias, muchos obstáculos, muchos daños. En especial todavía para aquellos que están tratando de llevar a cabo, de entrar dentro de lo que es el adiestramiento del vehículo Mahayana, se le presentan, tienen que pelear con muchos inconvenientes, con muchos obstáculos. Entonces, cuando se estén viviendo, cuando se estén viviendo circunstancias adversas, cojarlas y transformarlas en condiciones que favorezcan. Las circunstancias adversas, transformarlas en condiciones favorables. Los obstáculos, corta con los obstáculos, viéndolo como aspectos que te van a ayudar. Al ser que te está creando daño, verlo como si fuera tu propio amigo espiritual. Y toda circunstancia adversa negativa trata de que se convierta en una ayuda para conseguir la iluminación. Y son unas líneas muy cortitas, pero muy significativas, porque dice, coge las circunstancias adversas y conviértelas en favorables, circunstancias favorables. Los obstáculos, conviértelos en amigos, que sean cosas que te favorezcan. Y aquel que te daña, tómalo como si fuera tu amigo espiritual. ¿Cuál es el que nosotros podamos las circunstancias adversas verlas o convertirlas en circunstancias favorables? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo se puede hacer? Pues, contemplando la ley de causa y efecto. Entonces, ¿cómo podemos confiarnos? ¿Cómo podemos creer en esa ley de causa y efecto? ¿Cómo podemos creer en esa ley de causa y efecto? ¿Cómo podemos creer en esa ley de causa? ¿Cómo podemos creer en esa ley de causa? ¿Cómo podemos creer en esa ley de causa? ¿Cómo confiarnos en esta ley de causa-efecto? ¿Cómo confiar en ella? ¿Cómo creer en ella? Y dice, cuando se nos presenten situaciones desagradables, momentos malos, problemas o que alguien nos esté causando daño, nosotros solemos pensar que vienen de afuera. Que es otro el que me está haciendo daño, es este el que está creando problemas. Todas esas circunstancias, todo eso que está afuera, que está provocando el daño, en realidad son circunstancias. No es el daño que yo vivo, las dificultades que vivo, los problemas que vivo, no los hace una persona. No los hace el ambiente que nos rodea. Lo creamos cada uno de nosotros. Que a lo mejor esa persona, esa circunstancia, esa situación social, es una condición, solo es una condición que nos lleva a que yo algo que hice ahora esté madurando. Cuando nosotros logramos entenderlo, logramos ver y entender que soy yo misma la que estoy creando el vivir esas circunstancias, ese daño, ese malestar, y que lo demás, lo que me rodea, lo de afuera, solo es la condición, la condición que provoca que madure, pero solo es la condición. Entonces, es lo que nos lleva a poder transformar las circunstancias adversas en circunstancias favorables, transformar la situación. Y para que nosotros podamos entenderlo, está el ejemplo que comúnmente nos pone de, supongamos que hay dos personas que están padeciendo la misma enfermedad, cáncer, y los dos les quedan solo tres meses de vida. Aquella persona que realmente cree en la ley de causa y efecto y le dicen, solo te quedan tres meses de vida, va a ser una persona que esos tres meses que le quedan va a estar feliz, va a estar en paz, va a tener una mente muy contenta, se va a encontrar bien. Pero la otra persona que no cree en la ley de causa y efecto, que no la tiene asimilada, cuando le dicen, solo te quedan tres meses, lo va a vivir fatal, va a estar muy mal, ya no solo por la enfermedad, sino por toda esa preocupación, esa angustia, esa superstición, esos pensamientos que van surgiendo en él, que claro, va a provocar también en esa persona que la misma enfermedad la padezca todavía peor, la viva peor, y es porque no se tiene esa confianza, esa creencia en la ley de causa y efecto. Cuando creemos en ella y lo asimilamos como resultado de nuestras propias acciones, aceptamos mejor los problemas y transformamos la adversidad en algo favorable. Lo aussi nos vamos a dar a perder de conclusión. O todavía también podemos decir, cuando alguien está viviendo un problema, se presenta un problema y tiene esa convicción, esa creencia, entonces ante el problema va a decir, pues ya está, muy bien, yo mismo lo hice, algo hice en el pasado, ahora está madurando y ya está, no más, es resultado de mis acciones. Y qué bueno que lo estoy viviendo ahora, porque eso significa que mi carga que llevaba de negatividades al madurar ahora con este problema, mi carga es mucho más ligera, ya llevo un peso menos a cuesta, qué bien. Si tuviéramos la mente todavía mucho más adiestrada, mucho más entrenada, incluso ante el problema que vivimos, dijimos, qué bien, quiero más, más, más oportunidades de estas para que se me presenten en la vida para practicar. De esa manera, y aunque nosotros no lleguemos todavía a ese adiestramiento de querer más, más problemas y disfrutar de ellos, pero por lo menos aceptamos la situación, no nos agobiamos por ella y es así como logramos transformar las circunstancias adversas en circunstancias favorables. Gracias. 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 El Buda, antes de convertirse en un Buda, era como nosotros, exactamente igual que nosotros, también lleno de emociones negativas, de engaños. Y el Buda, antes de ser un Buda, también cometía muchas negatividades, robaba, etcétera y demás. La única diferencia es que el Buda empezó a entrenar su mente, a adiestrar su mente, y por ese entrenamiento y adiestramiento logró alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda. Nosotros tenemos ese potencial, esa capacidad, ese linaje de convertirnos en un Buda. Pero no basta solo tener la capacidad o el potencial, no basta. Hay que hacerlo funcionar, hay que trabajar, hay que irlo pensando, analizando y trabajando y entrenando también nuestra mente. No hay que conformarnos con solo, tenemos el potencial, tenemos la posibilidad, sí. Pero hay que trabajar con ello, hay que entrenar nuestra mente. Y entonces, conforme vayamos entrenando nuestra mente, trabajándola, logramos desarrollar esas cualidades. Porque no solamente es el problema, porque unas personas pueden estar viviendo una situación igual, pero no les aflige de igual manera. Porque aunque la situación sea la misma, la manera de enfrentar esa situación, la manera de pensar ante esa situación es diferente. Hay quienes se preocupan mucho, se angustian mucho, hay quienes no se angustian tanto. Y claro, la preocupación, la angustia, es lo que también va a marcar que esa situación se viva peor o se viva bien. Entonces, cuando nosotros logramos entrenar nuestra mente, logramos dirigir bien nuestros pensamientos, aunque la circunstancia sea desagradable, podemos transformarlo en algo agradable. No es una historia, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido, pero es algo que es posible de conseguir. No es una historia, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido. Hay mucho más que podamos mencionar con respecto a estos puntos, porque cualquier situación que no nos guste, que se nos presenta y que es desagradable para nosotros, si nosotros lo logramos enfocar pensando de esta manera, como nos acaba de explicar, entonces pensándola en el sentido de que el sufrimiento que estoy viviendo, el problema que estoy viviendo, estas dificultades que se me presentan, son resultado de mis propias acciones, acciones que hice en vidas pasadas y que ahora están madurando. También es verdad que alguno puede pensar, ¿y qué quiere decir? Que no puede haber, no puede madurarme acciones que haya hecho en esta vida y que en esta misma vida también maduren. La respuesta es sí, también es verdad que pueden ser resultado de acciones de esta vida, pero para nosotros es mejor, es más sano, es más útil y es una manera también de acumular mérito cuando lo pensamos en otras vidas, en otras vidas de haber hecho estos y estos errores, estas negatividades, y ahora están madurando las consecuencias de esas acciones de otras vidas. Es mucho mejor pensarlo, dirigir nuestro pensamiento así. El siguiente punto que también se mencionó era que los obstáculos convertirlos en ayuda, en cosas que nos favorecen. Y ahora, No, 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 no. No, 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 no. Tú a lo mejor esperabas, das un regalo con la esperanza de que este te va a dar algo a ti, o haces algo con la esperanza de que este otro te devuelva el favor, o tú haces algo con la esperanza de que te dé trabajo, o esperas algo del otro, o a lo mejor no esperas algo del otro, pero el otro te está creando obstáculos. No te da lo que quieres, no te da el trabajo que quieres, y esas circunstancias adversas, o ese ser que te está creando obstáculos, inconvenientes, verlo como amigo. ¿Y cómo logramos hacerlo? Pues simplemente pensando que si ahora no tengo lo que yo estaba esperando, no tengo el trabajo que yo esperaba, o la recompensa que yo esperaba, es porque yo en el pasado me he de haber portado mal, probablemente cometí en vidas anteriores, cometí negatividades, y por eso no recibo lo que yo esperaba, lo que yo quería, o se me crean obstáculos por el resultado de mis propias acciones que hice en el pasado. Algo hice en el pasado, y ahora está madurando. Lo malo que vivo ahora es resultado de mis acciones de vidas pasadas. Y entonces, cuando logramos dirigir nuestra mente con estos pensamientos, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, lo vemos como resultado de nuestras acciones, nos está dando la oportunidad de estar practicando el Dharma, de estar practicando las enseñanzas, de estar practicando la paciencia, y por lo tanto, ese pensamiento, esa actitud ante los obstáculos, es mucho más beneficiosa, más útil, y méritos estamos acumulando. Porque si de lo contrario, esa persona que no nos dio lo que esperaba, no nos dio el trabajo que esperaba, o al contrario, nos está creando obstáculos, pues si yo pienso, me está haciendo esto, me está haciendo lo otro, me está creando obstáculos y demás, solo estoy creando negatividad, sobre negatividad, y sobre negatividad, más y más negatividad. Y claro, esas acciones negativas, esos pensamientos negativos, luego van a traer sus consecuencias negativas. Y claro, vamos a ver, No, 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 no. No, 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 no. Y sobre este tema, el texto del Bodhisattva Charyavatara nos lo explica con mucho más detalle. Porque viendo cómo aquella persona que ahora mismo te está haciendo daño en realidad es como tu maestro espiritual porque te está dando la oportunidad de que tú puedas practicar la paciencia y perfeccionarte en la paciencia y así poder desarrollar esa cualidad. Si no estuviera, entonces cómo ibas a tener la oportunidad de ir adiestrándote en la paciencia. Y así como esto, también hay muchas otras estrofas en las cuales nos está animando a ver cómo aquel que no nos cae bien, aquel que llamamos enemigo, en realidad es una oportunidad que tenemos para practicar la paciencia. Por lo tanto, es nuestro amigo espiritual que nos está ayudando a desarrollar esas cualidades. En realidad, un ser, otro ser, enemigo no existe. Enemigo como tal no existe. Todos los seres son cercanos. Pero a nivel convencional, a nivel mundano, pues aquel con el cual no coincidimos, aquel con el cual no nos cae muy bien, es al que nosotros solemos llamar o clasificar enemigo. Pero enemigo como tal no lo es, porque el enemigo real es el que está dentro de nosotros, son nuestras emociones aflictivas. Pero bueno, en cuanto a aquella persona que a nivel cotidiano pues no nos cae bien y que nos cae mal y que nos molesta, nos hace daño, pues verlo como la condición que se nos está presentando para perfeccionar la paciencia, desarrollar la paciencia y alegrarnos por ello, por tener la oportunidad de tener a alguien que nos pone a prueba en nuestra paciencia y que nos está ayudando a desarrollar esa cualidad. Y de esta manera, ante aquella persona que nos hace daño, entonces ver cómo nos está ayudando a desarrollar cualidades como la paciencia y entonces verlo como algo que nos está ayudando a acercarnos a la iluminación. Dice, por eso se convierte en nuestro amigo espiritual o maestro espiritual, si quieren llamarlo. Y sobre este tema en el Bodhisattva Cherevatara está mucho más desarrollado, aquí solo son una breve explicación. No, 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 no. Y aquí hay una pequeña línea en la que, hablando de cómo verlo como el maestro espiritual o el amigo espiritual, uno de los geches kadampas, uno de ellos que se llama Chen Nahua, le dice a Xapopa en relación a este tema, le dice, si tú te has adiestrado en convertir las circunstancias adversas en amigos, entonces los sufrimientos que experimentes los experimentarás o los vivirás como felicidad. Y es decir, si tú adiestras tu mente en las circunstancias adversas, convertirlas en favorables, convertirlas en tus amigos, en algo que te está ayudando, las circunstancias adversas en algo que te favorece, entonces el sufrimiento que vivas lo vas a vivir como felicidad. Será felicidad. Si suena extraño, ¿por qué? Pues porque todavía nosotros no nos hemos entrenado, todavía no hemos adiestrado nuestra mente. Y mientras no la entrenemos, no trabajemos con nuestra mente, pues seguirá siguiendo, sonando extraño, como una simple historia, nada más, cuando hablamos de algo real, algo que es posible. Ahora pasamos al punto número dos, que ya es una explicación extensa. Esta explicación extensa se divide en dos puntos. El punto número uno es, basándose en una actitud especial de la mente de la bodhichitta, convierte las circunstancias adversas en el camino. Número dos, basándose en una conducta especial de acumulación de méritos y purificación de negatividades, convierte las circunstancias adversas en el camino. ¿Hace falta que lo repita? Sí. Número uno. El número uno es, basándose en una actitud especial de la mente de la bodhichitta, convierte las circunstancias adversas en el camino. Número dos, basándose en una conducta especial de acumular méritos y purificar negatividades, convierte las circunstancias adversas en el camino. Hablando del primer tema, que es basándose en una actitud de la bodhichitta, transformar la adversidad en el camino, la estrofa que aparece dice, aplica la meditación ante cualquier circunstancia con la que te encuentres. No, 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 no. Gracias. así, por esta razón, si en un momento tú te encuentras feliz, te llega todo dinero, posesiones, estás de maravilla, o por el contrario, estás experimentando sufrimiento, tanto sufrimiento físico, sufrimiento mental, o estás viviendo pobreza, carencias, o si tú estás viviendo en tu propio país de origen, como si no estás viviendo en tu propio país de origen, o como si estás en el pueblo, o si estás en el monasterio, y aquí Gesell dice, lo voy a explicar, porque lo menciona, porque muchas veces hay quienes están en el pueblo, están en la ciudad, y dicen, ah, yo estaría mucho mejor si estuviera ahí en el monasterio aislado, y entonces, o al revés, estaría mejor si estuviera en el pueblo, entonces, tanto como estás en el pueblo, en la ciudad, como si estás en el monasterio, o también con la compañía con la que estés, da igual si estés acompañado de humanos como de no humanos, ante cualquier situación que se te puede, en la cual te puedes encontrar, y aquí me recuerda a una historia, me apetece contar una historia. En el año 1970, del Tíbet, vino un monje. Y una vez que llegó, se quedó durante algunos años en Ganden, en el monasterio de Ganden. Y después de estar en el monasterio, se fue ahí en Dharamsala, arriba en la montaña de Ganden, ahí hay unas casitas de meditadores. Y entonces, este monje, que estaba en el monasterio, con el debate, dijo, yo creo que si hago un lado lo del debate, y me voy a meditar ahí a Dharamsala, ahí en la montaña, voy a estar mejor, voy a estar más feliz. Y en una ocasión escribió, ya cuando ya estaba ahí en la montaña, en Dharamsala, escribió una carta, la mandó, en la cual decía, no estoy seguro si lo estoy haciendo bien o mal, porque aquí como no hay a quien preguntarle, si no es al tigre o es al leopardo, no hay a nadie más a quien preguntarle, no sé si voy bien o voy mal. Sí, sí, si no es tigre o leopardo, no hay otro con quien hablar. Y bueno, de alguna manera como que se estaba quejando, viendo su situación en esa carta. Y además también decía que este monje hacía recitaciones para los enfermos, de mantras, recitaban mantras para enfermos. Y como fue corriéndose la voz de que él recitaba unos mantras para las personas que estaban enfermas y que les podía ayudar, entonces en una ocasión una chica alemana que estaba por ahí y escuchó eso, pues entonces se fue a que le recitaron unos mantras. Algo le ha de haber ayudado a la chica. Y porque la chica aparentemente, yo creo que se recuperó. Se recuperó porque luego se juntó con el monje, así que dejó de ser monje. No, 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 no. Si, ¿qué es lo que se llama la chica, así que es lo que no se va a hacer? No, no, no. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. La historia va en el sentido de que la historia de este monje que nos acaba de contar es para que veamos cómo es eso de que siempre no nos podemos, no nos sentimos satisfechos con lo que estamos, donde estamos, en el lugar en el que estamos. Siempre pensamos que estando en otro lugar estaremos mejor y por eso salió de su lugar origen, se fue al monasterio, luego no quiso estar ahí, que en el debate dijo estaría mejor en retiro y luego ya no estaba tan contento en retiro porque le faltaba gente con quien hablar y luego se juntó con la chica pensando que estaría mejor y luego resulta que terminó, ya no sé si estaba en Alemania o en Inglaterra, pero al final terminaron separados la chica y él, así que ni juntos quedaron. Y lo último que supe de él es que estaba vistiéndose con chupas tibetanas, estos trajes tibetanos muy adornados y ahí tocando campanitas, haciendo cosas así, haciendo un poco de publicidad de la cultura tibetana, pero no más. Es un ejemplo para que veamos como, como dicen en texto, en compañía de con quien estés, si estás como con humanos o con no humanos o el lugar donde estés, con quien estés, tratar de aprender a estar bien donde quiera que estés, en cualquier circunstancia que estés, con la compañía con la que estés. Pero claro, este ejemplo que nos da es de cuando no podemos estar contentos con lo que tenemos, buscamos más, tampoco estamos mejor. Porque si realmente entrenamos nuestra mente, entonces, cuando tu mente está entrenada, tu mente está bien, tú te encuentras bien donde quiera que estés, en compañía de quien quiera que estés. Pero cuando tu mente no está bien y no la estás entrenando, pues entonces no puedes estar en un lugar, estás incómodo, inconforme, insatisfecho y buscas otros lugares, otras compañías, lo que sea. Es por esta historia que nos contó, es para que veamos como cuando nuestra mente no se encuentra adiestrada, entrenada, entonces no se encuentra bien en el lugar en que está y siempre va en busca de otro lugar. Sí, eso es lo que nos gusta. Y bueno, pues entonces hacemos nuestro receso del té. Espero que disfruten su té y si no, ojalá disfruten de un café. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.